Nueva derrota de los rojillos, esta vez fuera de casa. El Morata venció al Jamón Calamocha por un gol a cero. Fue Julio Aznar quien metió el tanto que dio la victoria a los locales en el minuto 41, cuando quedaba poco para el final de la primera parte. Los calamochinos no remontaron y esta derrota supone su descenso en la tabla hasta la decimocuarta plaza. Esta posición les deja quintos por la cola empatados a cuatro puntos con el Monte Carlo, el Cella, el San Gervasio Arrabal y el Hernán Cortés. Precisamente este último equipo será el rival que se mida a los nuestros el domingo en el Jumaya. Gracias. 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 Gracias.